Pero antes de los calgotes, Sara, te voy a enseñar yo una cosita que tengo yo ahí. ¿Hay más todavía? Sí, hombre. Una cosita que tienes aquí. Un rincón de los que me gustan a mí. Esta es una casa muy antigua, ¿eh? Esta es mi abuelo, mi abuelo paterno. Pues venga, vamos a entrar. Espera, verá la que tengo aquí preparada. Madre mía, ¿qué lo tienes aquí? Aquí lo que tengo preparado. Uf, vaya tinaja. Vaya tinaja. Pero esto de qué año, ¿eh? Esto, pues, casi de cuando Cristo. Mírate el tesoro que oculta Víctor. Y aquí tenemos la uva. Madre, cómo huele. Míralo, ahora la está cociendo. Sí. Y lo que vamos a hacer es mecerla. Para moverla. Esto es casero total, ¿eh? Casero total. Hay que subirse aquí. No, no, hace falta. Ah, vale. Yo soy muy chica. Eres muy chica. No, hombre. A ver. Mira. Ya me aprieta. Y aquí apretamos. Ah, pero si ya hay juguito. Ya hay juguito. Mira cómo suena. Y ya le quedarán dos días o así de cocción. Mira cómo suena. Suena, claro. Está cociendo, está fermentando la uva. Y eso es lo que nos hace el vino rico. El vino rico de Iquitaba. Lo he probado, claro. Qué gustazo. Mira después. Este es uno de tus hobbies. El hacer vino de pitarra. Ahí está. Y me gusta. Qué hobby tan bonito, ¿eh? Ya le digo. Me recuerda mucho a la poción mágica de Asterix y Obélix. Pues le he enseñado a Sara lo que es mi tesoro. Mi rinconcito, como digo yo, de otoño. Que es una de las cosas que me gusta a mí. Hacer mi vino de pitarra. No sé lo que se habrá pensado ella al decirle mi tesoro. Pero para mí, vamos, es como mi vicio. Y ya está. Hacer mi vino. Y después disfrutarlo con todos los amigos. Qué hobby tan costumbrista, ¿no? Porque esa imagen lleva tantos años... Tanto, mucho. ...haciéndose y tú lo sigues haciendo. Yo aquí siempre lo vico. Que no se pierda. Cuando tenía mi abuelo, mi padre, todo. Una saga. Listo está. Esto es lo que tenemos. Ahora ya dejarla ir, reposar. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo? Nah, pues la dejaremos unos 15 días o así más. El tesoro de Víctor es una reliquia... ...porque era una casa de su abuelo... ...y hace lo que más le gusta, un hobby. Pero mira qué hobby. Qué estampadan tradicional. Hacer vino de pitarra. Como se ha hecho toda la vida. Pues él lo mantiene. Y en las tinagas de barro, antiguas, antiguas. De momento, a los calvotes que están ya... Que ya huele. Que huele la casa entera. Muy bien. Vámonos. Vámonos.